Estimadas alumnas y estimados alumnos, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta sesión de Aprende en Casa. Yo soy el profesor Jorge Gómez Méndez y en esta ocasión vamos a realizar actividades que corresponden al aprendizaje esperado, usa e interpreta medidas de tendencia central, moda, media aritmética y mediana, el rango y la desviación media de un conjunto de datos y decide cuál de ellas conviene. En esta sesión me acompaña el profesor Gilalturo Saavedra Mercado y juntos conduciremos esta sesión. Gracias, maestro Jorge. En esta ocasión estudiaremos el tema que se refiere a recolectar y registrar datos en histogramas. Ustedes que están en casa tengan a la mano los materiales necesarios para hacer las anotaciones pertinentes, que pueden ser dudas, definiciones, reflexiones o las ideas que les permitirán comprender este tema. Los materiales que vamos a utilizar son cuaderno de apuntes, lápiz, regla o escuadra, colores, goma y libro de texto. Para iniciar, vamos a resolver el siguiente problema. ¿Sabían que los Juegos Olímpicos número 32 tendrán lugar en Tokio, Japón? Los Juegos Olímpicos están inspirados en los Juegos que se realizaban en la antigua Grecia, en la ciudad de Olimpia, en el siglo VIII antes de nuestra era. Los Juegos Olímpicos de la era moderna se realizaron por primera vez en Atenas, Grecia, en 1896. Desde entonces, se realizan cada cuatro años en diferentes países del mundo. Se suspendieron en 1916 por la Primera Guerra Mundial, en 1940 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial y en 2020 se postergaron debido a la pandemia del COVID-19. Me parece interesante la información. ¿Y a ustedes? Pues bien, nuestro país ha participado de manera regular en varias disciplinas de este evento, de entre ellas, una es el fútbol. ¿Se han preguntado acerca de las edades de los jugadores participantes? ¿Habrá algún límite o podrán participar deportistas de cualquier edad? En las pasadas Olimpiadas número 31, celebradas en Brasil en 2016, participaron 18 jugadores de nuestro país en esta disciplina con las siguientes edades expresadas en años. 37, 27, 26, 26, 26, 23, 33, 27, 23, 27, 26, 25, 27, 26, 25, 37, 26 y 28. Estos datos nos pueden servir para comunicar varias ideas. Para ello, es posible organizar y presentar esta información con diferentes recursos. Comencemos. Contesten las siguientes preguntas. ¿Cómo organizarían las edades de los participantes? ¿Cuántos son los participantes más jóvenes? ¿Cuántos son los participantes de mayor edad? ¿En qué intervalo de edad hay más participantes? ¿Cuántos participantes hay en este intervalo? Ustedes que están en casa, registren la información en sus cuadernos y represéntenla mediante una gráfica. Muy bien, veamos la forma que nosotros proponemos. Adelante. Una manera de organizar la información es ordenar los valores de menor a mayor o viceversa. En este caso, los ordenamos de menor a mayor edad, como se observa. Para representarlos en una gráfica, podemos, en primera instancia, agrupar las edades en intervalos, considerando el valor mínimo y el máximo de los datos. En este caso, los hemos organizado en cinco intervalos que son de 23 a 25 años, de 26 a 28 años, de 29 a 31 años, de 32 a 34 años y de 35 a 37 años. Posteriormente, las hemos organizado en una tabla de frecuencias. De esta manera, los datos quedan de la siguiente forma. En la primera columna, hemos anotado los intervalos de edad. Los intervalos deben ser del mismo tamaño. Por ejemplo, en nuestro caso, se agrupan en intervalos de tres años. En la segunda columna, anotamos cuántos jugadores corresponden a cada intervalo. Cuando ya tenemos los datos organizados en la tabla de frecuencias, podemos representarlos en un histograma. El histograma es un gráfico que permite representar una variable mediante barras, las cuales tienen una superficie proporcional a la frecuencia de los datos. Uno de los usos del histograma es que ayuda a construir otro gráfico, el polígono de frecuencias, que es motivo de estudio de otra sesión. Para construir el histograma, utilizamos dos ejes. En el eje horizontal, representamos la variable, que en este caso, son los intervalos de edad. Al pie de cada barra, se anota el intervalo. En el eje vertical, se registra la frecuencia, como se muestra en la imagen. De acuerdo con el histograma, vamos a contestar las preguntas anteriores. ¿Cuántos son los participantes más jóvenes? Los que se encuentran en el primer intervalo, que son cuatro, y corresponden a las edades entre 23 y 25 años. ¿Cuántos son los participantes de mayor edad? Los del último intervalo, que son dos, entre 35 y 37 años. ¿En qué intervalo de edad hay más participantes? En el segundo, de 26 a 28 años. ¿Cuántos participantes hay en ese intervalo? Hay 11 participantes, como lo muestra la barra más alta. Ustedes en casa, ¿qué otra información pueden observar en el histograma? Si pudieron observarlo, se dieron cuenta que hay un intervalo de edades en donde no se reportaron participantes, entre 29 y 31 años. Además de este histograma, ¿han visto otros en algunas fuentes de información? ¿Dónde? ¿En revistas, periódicos, en libros, en internet? ¿Qué información se mostraba en estos histogramas? Hagan las anotaciones en su libreta de apuntes. Ya sean dudas, definiciones u observaciones acerca del tema que estamos estudiando. A continuación, trabajaremos en otra situación, donde estudiaremos otros aspectos relacionados con el histograma. Vayamos a ella. El atletismo es otra de las disciplinas en los Juegos Olímpicos. El salto de longitud es una prueba del atletismo, la cual consiste en una carrera previa que finaliza en una tabla de batida, donde se indica el punto para realizar el impulso y caer sobre una fosa de arena. La distancia del salto se mide desde la tabla de batida hasta la marca hecha por cualquier parte del cuerpo del atleta sobre la arena. El ganador es el que realiza el salto más largo. En la imagen se puede observar algunas partes y sus medidas de una pista de aceleración y de la fosa. A continuación, se presenta información acerca de los mejores saltos de la historia de los Juegos Olímpicos en las diferentes sedes. Les pedimos que representen esta información en un histograma con cinco intervalos. ¿Qué harían primero para construir el histograma? ¿Cómo continuarían? Muy bien. Una manera de iniciar es ordenar los datos de menor a mayor. Luego, pueden agruparlos en intervalos. Lleven un registro de los procedimientos, dudas y definiciones. ¿Ya terminaron? ¿Están listos para comparar lo que hicieron con los que nosotros les mostraremos? Dependiendo de cómo vayamos avanzando, les plantearemos algunas preguntas que permitan complementar el tema que estamos estudiando. ¡Comencemos! En esta situación, vamos a ordenarlos de menor a mayor de manera que se registran de la siguiente manera. Comenzamos con 6.35, luego con 7.15, después con 7.185 y así sucesivamente, hasta llegar al mayor de los datos, que es 8.90. Una vez que tengamos los datos ordenados, contesten las siguientes preguntas. ¿Cuál es el dato con menor valor? ¿Cuál es el dato con mayor valor? ¿Cuál es la diferencia entre estos valores? Con los datos ordenados, es más sencillo dar respuesta a las preguntas. El dato con menor valor es 6.35 y el dato con mayor valor es 8.90. Pero tomemos en cuenta que estamos hablando de metros. La diferencia entre el valor mayor y el menor, es decir, 8.90 menos 6.35, es igual a 2.55. A la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un grupo de datos, se le denomina rango. Continuemos con el estudio de este tema. La indicación para este problema es agrupar los datos en 5 intervalos. Se han preguntado cómo podemos establecer el tamaño del intervalo. Para determinar el tamaño del intervalo, dividimos el rango entre el número de intervalos. Para este caso, vamos a organizar la información en 5 intervalos. Entonces, dividimos el rango entre 5, es decir, 2.55 entre 5, igual a 0.51. Cada uno de los intervalos tiene un límite inferior y un límite superior para determinar el primer intervalo. El dato con menor valor del límite inferior, es decir, 6.35, y el límite superior, se obtiene sumando el tamaño del intervalo al límite inferior, o sea, 6.35 más 0.51, que resulta 6.86. Para el siguiente intervalo, a 6.86 se le suma 0.51, obteniendo 7.37 como límite superior del segundo intervalo. Y así sucesivamente, hasta llegar a 8.90, que es el límite superior del último intervalo. El límite inferior del segundo intervalo, lo vamos a considerar como aquellas marcas que sean mayores a 6.86, porque los valores menores o iguales a 6.86, corresponderán al primer intervalo. Para los siguientes intervalos, se considerará el mismo argumento. A continuación, mostramos los cinco intervalos en la tabla de frecuencias. En la primera columna, ubicamos los intervalos de los saltos de longitud. En la segunda columna, se ubican las frecuencias. El primer intervalo es de 6.35 hasta 6.86. El segundo, de valores mayores a 6.86 hasta 7.37. El tercero, de valores mayores a 7.37 hasta 7.88. El cuarto, es de marcas mayores de 7.88 hasta 8.39. Y el último intervalo, es de marcas mayores a 8.39 hasta 8.90. Para establecer la frecuencia, podemos recurrir a los datos ordenados y ubicar las medidas de los saltos de acuerdo con cada intervalo. La tabla queda de la siguiente manera. En el primer intervalo, solo se encuentra un salto. En el segundo intervalo, se tienen tres saltos. En el tercer intervalo, contabilizamos ocho saltos, los mismos que hay en los otros dos intervalos siguientes. ¿Ustedes en casa, tienen alguna duda? No olviden anotar procedimientos, dudas o definiciones. Ya tenemos la tabla de frecuencias. Ahora, construiremos el histograma. Adelante. ¿Qué título le pondrían al histograma? La información se refiere a las mejores marcas de salto de longitud en Juegos Olímpicos. En el eje vertical, se registran las frecuencias. En este caso, de acuerdo con las frecuencias de los datos, podemos registrar de 0 a 9. En el eje horizontal, registramos los cinco intervalos. El nombre que le podemos asignar es marcas en metros. Luego, determinamos la altura de la barra de cada intervalo de acuerdo con su frecuencia. ¡Excelente! Hemos concluido la construcción del histograma. Para continuar, contesten las siguientes preguntas con base en la información del histograma. Registren sus respuestas en sus cuadernos. ¿Cuál es el salto de mayor longitud registrado en la historia de los Juegos Olímpicos? ¿Cuántos Juegos Olímpicos se han celebrado hasta la fecha? ¿En qué intervalos se sitúan los atletas que registraron el mejor salto? Si en los próximos Juegos Olímpicos, un atleta desea romper el récord mundial, ¿es posible agrupar el dato con los intervalos que hemos establecido? ¿Ya terminaron? Verifiquen sus respuestas. ¿Cuál es el salto de mayor longitud registrado en la historia de los Juegos Olímpicos? El salto de mayor longitud es de 8.90 metros. Esto se observa en el límite superior del último intervalo. ¿Cuántos Juegos Olímpicos se han celebrado hasta la fecha? Para dar respuesta a esta pregunta, podemos ver el número de datos. En este caso, son 28. Es decir, desde 1896 hasta el 2016, se han celebrado 28 eventos de Juegos Olímpicos, que son los 28 datos que tenemos. ¿En qué intervalo se sitúan los atletas que registraron el mejor salto? Como se observa, en el histograma, el mejor salto se encuentra en el último intervalo, de 8.39 a 8.90 metros. Si en los próximos Juegos Olímpicos, un atleta desea romper el récord mundial, ¿es posible agrupar el dato con los intervalos que hemos establecido? No es posible integrarlo a los intervalos ya establecidos, porque para mejorar la marca, tendrá que dar un salto mayor a 8.90 metros, que es el límite superior del último intervalo. Comparen la organización de los datos y el histograma que aquí obtuvimos, con lo que ustedes hicieron y escriban en su cuaderno las diferencias y las semejanzas que observan. Sigamos adelante con la construcción de los histogramas, así como en análisis de la información que se presenta en ellos. A continuación, abordaremos otra situación. ¡Vayamos a ella! En México, cada 10 años, se realiza un censo de población y vivienda. En 2020, se realizó el más reciente. ¿Recuerdan haber recibido en casa al entrevistador? Ellos visitaron cada una de las viviendas para obtener información, contar a la población que vive en México e indagar sobre sus principales características demográficas, socioeconómicas y culturales. Uno de los datos que aportó el censo de 2020 se refiere al promedio de personas que ocupan una vivienda en la República Mexicana. Aguascalientes, 3.7 Baja California, 3.3 Baja California Sur, 3.3 Campeche, 3.6 Chiapas, 4.1 Chihuahua, 3.2 Coahuila, de Zaragoza, 3.5 Colima, 3.2 Ciudad de México, 3.3 Durango, 3.7 Estado de México, 3.7 Guanajuato, 3.9 Guerrero, 3.7 Hidalgo, 3.6 Jalisco, 3.6 Michoacán de Ocampo, 3.7 Morelos, 3.5 Nayarit, 3.4 Nuevo León, 3.5 Oaxaca, 3.7 Puebla, 3.8 Querétaro, 3.5 Quintana Roo, 3.2 San Luis Potosí, 3.6 Sinaloa, 3.5 Sonora, 3.3 Tabasco, 3.6 Tamaulipas, 3.3 Tlaxcala, 3.9 Veracruz, 3.4 Yucatán, 3.5 Zacatecas, 3.7 Construyan un histograma con seis intervalos para mostrar los datos anteriores Ahora, lean las siguientes afirmaciones y anoten falso verdadero según corresponda Justifiquen sus respuestas En tres estados de la República Mexicana, el promedio de habitantes por vivienda es de cuatro personas Existen tres grupos de datos formados por ocho estados Cada grupo corresponde a un intervalo diferente de números de personas que viven en una misma casa En cinco estados de la República, en promedio, cada vivienda es habitada entre 3.8 y 3.95 personas No se identificaron viviendas con menos de 3.2 habitantes en promedio en ningún estado de la República Mexicana Cinco estados del país se encuentran en el intervalo de 3.65 a 3.8 personas por vivienda Podemos iniciar por organizar los datos de menor a mayor para facilitar el manejo de la información Solo vamos a utilizar los valores numéricos, sabiendo que corresponden al promedio de habitantes por vivienda Entonces, se ordenan de la siguiente manera 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.4, 3.4, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6. 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9 y 4.1. Para establecer el tamaño del intervalo, necesitamos conocer el rango. Para ello, calculamos la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. 4.1 menos 3.2 igual a 0.9. Como serán seis intervalos, calculamos el cociente del rango 0.9 entre 6. Arroja un resultado de 0.15. Este será el tamaño de cada intervalo. Ahora, podemos construir la tabla de frecuencias en la cual hemos colocado, en la primera columna, los intervalos sobre el promedio del número de personas que habitan una vivienda y en la segunda columna, anotamos la frecuencia. Haciendo el conteo, queda de la siguiente manera. El primer intervalo, de 3.20 hasta 3.35. El segundo, de valores mayores que 3.35 a 3.50. El tercero, de valores mayores que 3.50 hasta 3.65. El cuarto intervalo, de valores mayores que 3.65 hasta 3.80. El quinto intervalo, de valores mayores que 3.80 hasta 3.95. Y el último intervalo, de valores mayores que 3.95 hasta 4.10. Las frecuencias son, para el primer intervalo, 8 estados de la república. En el segundo intervalo, se encuentran 8 estados. En el tercer intervalo, encontramos 5 estados. En el cuarto intervalo, se tienen 8 estados. En el quinto, 2 estados. Y en el sexto, 1. Con esta información, podemos continuar con la construcción del histograma. Nuestro histograma se observa en la pantalla. ¿Ustedes construyeron su histograma parecido a este? Bien, ahora, verifiquemos sus respuestas a las afirmaciones. ¿Están listas y listos? Comencemos. Las afirmaciones son las siguientes. En 3 estados de la república mexicana, el promedio de habitantes por vivienda es de aproximadamente 4 personas. Esta afirmación es falsa, ya que, de acuerdo con los datos que se observan en la gráfica, solo un estado del país se encuentra representado en ese intervalo. Existen 3 grupos de datos formados por 8 estados. Cada grupo corresponde a un intervalo diferente de número de personas que viven en una misma casa. Esta afirmación es verdadera. Se identifican 3 intervalos con 8 estados cada uno. El primero, el segundo y el cuarto intervalo. En 5 estados de la república, en promedio, cada vivienda es habitada entre 3.8 y 3.95 personas. Es falso. En ese intervalo de 3.8 a 3.95 se encuentran solo 2 estados. No se identificaron viviendas con menos de 3.20 habitantes en promedio en ningún estado de la república mexicana. Es verdadero. No existen datos en la gráfica con valores menores al primer intervalo de 3.20 a 3.35. 5 estados del país se encuentran en un intervalo de 3.65 a 3.8 personas por vivienda. Es falso. Los estados que se encuentran en ese intervalo son 8. Como vimos en esta actividad, un histograma permite observar alguna información de un conjunto de datos, pero puede ocurrir que exista otra información que no sea posible mostrar en el gráfico motivo de esta sesión. Allá en su casa, contesten. ¿Piensan que sea conveniente hacer intervalos para un conjunto de 6 datos? ¿Y para uno de 50 datos? ¿Para qué situaciones es conveniente organizar la información en un histograma? ¿Para qué situaciones piensan que no sería pertinente construir un histograma? Con esto, hemos finalizado la sesión dedicada a recolectar y registrar datos en histogramas. Esperamos que con esta sesión puedan seguir avanzando en el estudio del uso e interpretación de medidas de tendencia central, moda, media aritmética y mediana, el rango y la desviación media de un conjunto de datos y decidan cuál de ellos conviene. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado, pueden consultar otras fuentes, como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a todas y todos ustedes. Y les invitamos a que nos reencontremos en la próxima sesión. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma